Hola, buenas tardes, os doy un saludo, soy Potito, deciros que el día 25 de septiembre en el Teatro Maestro Padilla de Darmería se hará un espectáculo llamado Te lo dice Potito dirigido por nuestro primo Rafael Gomereria, y habrá artistas invitados como Monse Cortés y algunos artistas más que nos quedan, que serán sorpresas, ¿no? Es un espectáculo en el cual vamos a dirigir y cantar las canciones del genio a nuestra manera, por eso digo que te lo dice Potito, porque como lo hagamos como es, imposible, así que bueno, yo intentaré hacer todo lo mejor, espero que lo os divertáis, y estará Monse Cortés y algunos artistas invitados, día 25 de septiembre, Maestro Padilla, te lo dice Potito, y también habrá, al principio habrá una presentación de la última novela de nuestro primo Rafael Gomereria, en que se titula Esclavo de nuestro destino, ¿vale? La última novela, de él que es un fenómeno, es un artista también de los pies a la cabeza. Así que bueno, entre mi primo Rafael Gomereria con su presentación, que pasa muy bonito, y el espectáculo que te lo dice Potito, con un artista como Monse invitada y gente, y estaremos ahí para daros todo lo que tengamos, ¿vale? Así os espero el día 25 de septiembre, en el Maestro Padilla, ¿vale? Un beso y que Dios os bendiga.